Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos esté usted sintonizando y escuchando. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Estoy aquí con mi estimadísimo Fernando Gai. ¿Qué pasó, Diana? Muy felices de estar en este episodio nuevo del circo... Perdón, hay que decirlo al mismo tiempo. Del circo de boto. No tengo claro todavía cómo hacemos esto. Yo tampoco. Y ya tenemos varios, bastante episodios. Siento que ya hay que empezar a ensayarlo. Ajá, chance no estaría mal. ¿Qué tal si llegamos media hora antes del programa para pisarse? Para practicar el tono, me gustaría mucho. El circo del boto. El circo del boto. El circo del boto. Ah, ese me gusta, ¿no? El último. El circo del boto. Ahí está. La nueva cortinilla. Que sea un mix entre... Y el himno nacional mexicano. Bueno, tendríamos que poner de pie. Lo puede trabajar Arturo. Arturo es parte del equipo de producción. Sí, el güey aquí editando a puta madre. Otra vez tengo que poner esta madre. Estos pendejos. Ya todos los que me sacan de sí de los clips estos que tengo que editar y meterle que lo de... Bien quebrado en casa. No vas a bajar. No, no voy a bajar a comer. Estos pendejos, hijo. Que otro put... Papá, llévame a jugar. No. Tengo que hacer esto del circo del boto. Ya en divorcio, ¿no? Casi ya nunca me tocas. Pues ve todo lo que tengo que editar. O sea, también tú. Aquí echando risotadas a costas de Arturo. No, qué groseros. Oigan, pues en otros temas más emocionantes que la potencial depresión. La potencial depresión en la vida de Arturo. Pobre Arturo, te mandamos un besito, ¿ok? Un abrazo, Arturo. Que además es el que escribe en los sketches, que ahí los pueden ver en nuestras redes sociales también y en las redes sociales del Heraldo. Y la neta, están quedando muy cagados. Muy cagados. Sí, la neta es que sí me gustaron mucho. El del INE, que es el que tengo como más presente, donde sales con un bigote y botas varias veces. Güey, yo lo vi y yo dije, ¿pero quién es este güey? Sí, quién es. Y luego ya, Fernando Gal. No, estaba yo. Maravillado. Muy cagados. Excelentes actuaciones, excelente guión, excelente producción. Muy contentos de estar aquí. Y hoy estamos a 151 días de las elecciones 2024. ¿Tú sabías eso, Fernando? No, no lo sabía hasta que lo acabo de ver aquí en el guión. Dijimos en el episodio que lo teníamos anotado. Ah, sí, es cierto. Aquí ya vi. Sí, 151 días. ¡Qué emoción! Y hoy el episodio es ¿Qué son los partidos políticos? Y les vamos a platicar todo. Les vamos a dar historia, datos, información. Propuestas. Y sobre todo, momentos muy divertidos para que usted se los lleve ahí a su casita. O a su casilla. Un chiste de los primeros tiempos. Ah, qué recuerdos. Ay, te acuerdas, era otro México cuando empezamos. Era otro México cuando empezamos. Todavía no me siento. Dualupe. Lo de Dualupe y Dualupe. Ay, gran chiste. Si ustedes no han visto el chiste de Dualupe, es el momento de que vayan a verlo. Sí, vayan a revivir los episodios pasados. Mami, sí. Y luego, fíjate a escuchar esto. Bueno, hoy les vamos a contar acerca de los partidos políticos, cómo nacen, cuántos hay, qué se necesita para crear uno y hasta cómo se financia. Así es. Y de arranque le preguntamos a todos ustedes que nos están viendo, ¿sabes cuántos partidos políticos hay en este país? Esperamos a tu respuesta. Dice alguien aquí por aquí que no. No, no, no. ¿Tú, Diana? Claro. Claro. Si no, ¿por qué estaría sentada aquí en el circo del voto, Fernando? Si no estuviera lo suficientemente preparado, ¿por qué estaría aquí sentado en este programa de información útil política? Claro. Ay, mira, justo iba a hacer un chiste acerca de este. Si no estuviera lo suficientemente preparado, ¿podría sentarme aquí en esta silla? Ni que fuera silla presidencial. Uy, muy buena esa. Vamos fuertes. Lo reviviremos en otro momento. Bueno, este, vamos con un poquito de historia. Ahorita les platicamos cuántos partidos hay en nuestro país y cómo se forman primero que nada los partidos políticos. Claro que sí. Te cuento. Desde 1824 se comenzaron a ver indicios de partidos políticos en México, pero en ese entonces solamente eran grupos de personas con ideas muy firmes. O sea, gente terca. Sí, sí, sí. Diciendo, no, el pasto se va a cortar a las ocho y chingas a tu madre, si no. Y si no, machetazo, ¿no? En el hocico. Como debe de ser. No, no es cierto. Como debe de ser. Yo bien machista, ¿no? Como debe de ser. Así, como debe de ser las cosas. Y bueno, después de esto, en Estados Unidos se formaron dos grupos, centralistas y federalistas, y en 1850 se convirtieron en Partido Liberal y Partido Conservador. Oye, y fue hasta 1946, los partidos políticos se tenían que registrar teniendo al menos 30 mil asociados en el país. No, hombre, una cosa de nada. No, pues 30 mil, qué fácil, los consigues, oye. Bueno, también hay que tener en cuenta que pues antes había mucho, pues este, ¿vieron la de mono, ébola? Bueno, había horta todavía, ¿no? Pero me refiero a que ya era más general, entonces no había tanta people, ¿no? Que juntar, digo, no había tanto crew. Sí, ahorita es digamos como si tuviéramos que juntar un millón de personas, ¿no? Ajá. Más o menos, yo creo. O sea, por ejemplo, tú en TikTok, ¿cuántos seguidores tienes? Un millón. Ah, no, bueno, ya tienes tu partido político listo. Yo ya tengo mi partido político, esperen las camisetas, chicos. Para estas fechas decembrinas, el partido de Ana te mantiene caliente. Eso suena a que voy a vender la caricia también en el partido. No, chicos, así no se van a hacer las cosas. Oye, ¿y qué hacen los partidos políticos de Ana en nuestro país? Bueno, su finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso a estos ejercicios de poder público. O sea, están aquí para ordenarnos, para darnos una dirección y para asegurarse de que lo que necesitamos sea cumplido. ¿En serio? Ok. Alza la mano si te la creíste. ¿Y cómo se crea un partido político? Seguramente usted ahí en su casa está diciendo, me urge hacer el mío. Pues ahí le va. Tiene que celebrar asambleas por lo menos en 20 estados o en 200 distritos electorales. Que en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral. Y se debe constatar que en las asambleas no participen organizaciones gemiales. Gremiales. Digo, gemiales. Los que gimen. Atento a este dato. Si usted dentro de esas 30,000 personas tiene algún gemidor, gemidora, gemidore, está automáticamente descalificado. Ya, póngalo de... Ah, sí. Sí, exacto. Porque no se debe de permitir las instituciones gemiales. ¿Cómo se...? Me encanta romper la cuarta pared. ¿Cómo se financian los partidos políticos? Este es un dato interesante. Ahí va cómo se financian. En México, los partidos políticos se financian a través de diversas fuentes, incluido un financiamiento público basado en la representación obtenida de elecciones anteriores. Además, pueden recibir aportaciones de afiliados y simpatizantes. O sea, si Fer me cae bien, le puedo pasar un varo. Pero hasta ahora Fer me cae bien y pues no. No le va a pasar un varo. Pásame tú un varo a mí, ¿no? También te caigo bien, ¿no? O pasémonos dinero. Ah, entre ambos. We are the world. We are the partidos políticos. Este, bueno, además de recibir estas aportaciones, así como donaciones de personas físicas y morales, aunque existen límites para prevenir influencias indebidas. O sea, tampoco puedes dar como una tremenda cantidad de varo, ¿no? Un tremendo fajote. Eso es lo que dice. Cachetearle a alguien. Eso es lo que se dice también. Es lo que se rumora. Sí, lo que bueno, lo que supuestamente está... Diría John Sebastián. La gente rumora. Que alguien del pueblo está estrenando partido. A todo esto, ¿quiénes supervisan su funcionamiento y aseguran el cumplimiento de las leyes? Ahí les va. Principalmente al Instituto Nacional Electoral, que es el INE. Pueden ir a revisitar el episodio que tenemos del INE. Y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE, como organismo autónomo, se encarga de organizar elecciones, regular procesos internos de partidos y distribuir financiamiento público, ¿no? O sea, ya lo habíamos dicho en el partido. En el episodio del INE, ellos se encargan como de mantener a todos los pollitos. Adentro del corral. Exacto. Por otro lado, el Tribunal Electoral, como máxima instancia judicial electoral, resuelve controversias y disputas electorales, asegurando el cumplimiento de las leyes y teniendo la autoridad para anular elecciones en casos de irregularidades. O sea, ellos son el árbitro del juego. Son los que dicen en qué momento sacamos la amarilla, la roja, a quién no le permiten entrar al juego. Y ellos son los que se encargan de todo esto de regular, que todo se esté cumpliendo conforme a las leyes. ¡Ay, qué bonito explicamos! ¡Ay, ya, muy bien! Manita arriba, si entendiste, manita abajo, si no, si le vas a poner manita abajo, mejor empieza otra vez el episodio. Porque yo siento que explicamos bien. Sí, la neta, yo también siento que lo estamos explicando muy bien, diría yo. Entonces, aguas ahí con la comprensión auditiva. Ajá, ahí está. ¿Ahí existe la comprensión auditiva? Sí, sí, sí. ¿No solo es comprensión auditiva? No, también auditiva. No, hay diferentes tipos, ¿no? Sí, y oral también, la comprensión oral. ¡Ah! 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 Yo dije, interesante este podcast. ¡Basta! Ok, bueno, entonces nos vamos a ir a qué significa todo esto que les acabamos de decir, Fer. ¿Cómo participan los ciudadanos en la formación de los partidos? ¿Y cómo son parte de ellos, Fer? Ok, ahí les va. Participan en la formación y funcionamiento de los partidos políticos mediante la afiliación, contribuyendo al fortalecimiento del partido y expresando respaldo a su ideología. O sea, nosotros participamos dándole apoyo a estas instituciones, respaldándolos, contribuyendo a dejarlos que vayan a tu colonia, donde has crecido toda tu vida y te prometan una cancha de fútbol que nunca en la vida van a construir. O la construyen cuando ya estamos cerca de las elecciones, la hacen y luego ya la descuidan y ya se vuelve un cagadero. Y ya se vuelve... Porque ya pasaron las elecciones y ya... Son libre cannabis, ¿no? Son libre de cannabis. No, libre de cannabis no es para que vayan a ir. Aquí vamos a juntar a todos los marihuanos de la colonia. El Fer bien formador. Hay que ir, amigos, si la hacen. Sí, vamos. Vamos. ¿Cuándo se arman o qué? Pues no sé quién trae una propuesta de poner un parquecito por ahí, como el de los venados. Así. Como el parque de venados. Ese a mí me gusta mucho, se ve bien bonito. Hay que para que pongan el cuerno. Oye, también tenemos un papel activo en asambleas distritales y estatales, validando afiliaciones y contribuyendo a la elección de representantes. Participan en elecciones internas para seleccionar líderes y candidatos y contribuyen económicamente al partido dentro de los límites establecidos. Durante las campañas electorales, los ciudadanos nos involucramos como voluntarios y colaboradores. O sea, sí te puede agarrar un partido y decirte, vamos, hay que hacer cosas a favor de PRI, PAN, PRD, etc. Que hay siete partidos, por cierto, en nuestro país en estos momentos. Hay siete. Ya salió el partido Reveal. Sí. Los colores son azul o rosa, ¿no? En el partido Reveal. Oye, ¿qué pueden y qué no pueden hacer los partidos políticos? Los partidos políticos tienen responsabilidades institucionales como la formación y selección de candidatos. Ok. La elaboración de plataformas y la promoción de la participación ciudadana en la vida política del país. Ok, muy bien. Entonces, pues también no es nomás que la pasen bien, ¿no? O sea, también tienen que hacer cosas por nosotros. Exactamente. Se esperaría yo. Oye, ¿por qué? Sí vamos aquí, ¿verdad? Ya me perdí. Sí. Sí vamos ahí. Ahora. Yo como en la escuela ya me estoy perdiendo. Ellos, hermoseros. Estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo, sí es cierto. Ok, entonces, ¿por qué algunos desaparecen, no? ¿Qué pasa con estos partidos que de repente se esfuman? Los partidos pueden perder su registro ante el INE por las siguientes circunstancias. Anótele por ahí. No participaron en un proceso electoral ordinario. No obtuvieron en la elección ordinaria anterior el 3% de los votos de las elecciones para precedentes, senadores o diputados. Incumplieron con los requisitos necesarios para obtener su registro. Faltaron de manera grave y sistemática al juicio del Consejo General del Instituto con las obligaciones que señala la normatividad electoral. Los miembros se declararon al partido disuelto o se fusionaron con otro partido. Que justamente vamos a hablar de eso. ¿Por qué se hacen alianzas? Hay reglas para formar coaliciones, que es un tema que últimamente en los últimos años en nuestro país se ha dado muy de moda. En México los partidos políticos pueden colaborar de diferentes maneras. Ahí les van. Las alianzas implican acuerdos temporales entre dos o más partidos para trabajar juntos en elecciones específicas, como cuando dices, no tengo chance, pero si me sumo con otro partido. Ahí a lo mejor entre sus participantes más los míos, igual le movemos ahí el tapete a este partido que está muy bien posicionado. Es como juntar un trabajo escolar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo las ocho primeras firmas, tú tienes las ocho finales, ¿por qué no? Nos juntamos. Entre tú y yo nos juntamos, le decimos a la teacher que hicimos equipo. Justo. Y le entregamos todas nuestras firmas. Exacto. Que la teacher sería el INE, ¿no? Sí. Mientras que las coaliciones van más allá, involucrando acuerdos más profundos que pueden incluir la formación de un gobierno conjunto en caso de obtener suficientes escaños legislativos. Los partidos políticos también pueden formar frentes amplios. ¿Qué es eso? Me encanta lo de los frentes amplios. Ya sé, porque me acuerdo mucho de... Eso es... Me acuerdo mucho de tu frente. Mucha gente ojente, yo no dije eso. Quiero que quede clarísimo que yo no dije eso. Ya por eso traigo gorra así, ¿eh? Y yo, no manches, Fernando. Para taparme mi frentón. Y esa entrada de aeropuerto, amigo, ¿cómo le vas? Oye, otras formas de colaboración que no implican necesariamente una unión estructurada. Estos pueden ser acuerdos informales para trabajar juntos en temas específicos o en oposición a ciertas políticas. O sea, puede ser que tú y yo tengamos una idea sobre algo. Sí. Y alguien en producción diga, no, así nos van a hacer las cosas. Tú y yo decimos, ¿por qué no nos juntamos? Mandamos a chingar a su madre a este güey. Pero seguimos sin juntarnos tú y yo. ¿Hay algo que me quieras decir al respecto? No, no, no. ¿Todo bien? ¿Entonces un mensaje para alguien? No, no, no. ¿Qué pasa? Se malinterpretó tanto. Pobre Pepe, ya estaba de no manches. ¿Qué van a hacer estos güeyes? No, no, no. Porque nadie le ha dicho que ya eso... Sí, llorando. No, nadie le ha dicho que es última semana en el reto. Ah, no, no. Vámonos mejor a los datos curiosos y memes. Es cierto, el Fer, te mandamos un besito. Sí, un besito ahí donde quiera, que te lo quieras. No, en el cachete yo. Yo. Tú en el cachete. Digo, cada quien, hermosé, arriba. Yo en el pie. Ah, interesante elección. Bien, el pie de horro. Oigan, pues bueno, entonces, ahí está, vamos. No se puede chambear aquí. Qué horror. Qué horror. No se pueden chambear. Disculpa, porque luego mi mamá escucha esto. Pero bueno, pues ya sabes. Su mamá escucha, güey, qué vergüenza. Así soy. Mi mamá ya sabe que soy lépera, pero tu mamá no. No, no sabía de mí que soy lépero. ¿No sabía? No, hasta ahorita está descubriendo. Sí, pero mamá. Ha de estar bien triste y decepcionada. Soy una persona grosera. Y vea la mala influencia que es, señora. O sea, yo llegué a este lugar. Sí, siendo muy. Provinciana, inocente. Con su maleta llena de maleta llena de ilusiones y sueños. Mi cajita de huevos al cual. Así llegué yo a la gran ciudad, amigos. Luego les mando una foto. Luego les mando una foto. Una foto de cómo llegué a la terminal. Venga, entonces. Vamos a empezar. Vamos a avanzar. Partidos más viejos y más nuevos. Ahí te va. Una que todos se saben es el PRI, ¿OK? Los partidos políticos más antiguos de México son el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI, que estuvo como 250 mil millones de años al frente del poder porque no querían soltar absolutamente nada porque obviamente era una conveniencia porque justamente se metían mucho barrio en sus puestos. De hecho, no sé si sabías que ellos planearon el ataque meteorito a la Tierra. Claro. Cuando se extendieron los inocentes. O sea, ellos ya estaban en el poder. Sí, y el meteorito era rojo. Ajá, era rojo justo por el color del partido, exacto. Chéquense todas estas civilizaciones. No, 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 me encantan. El PRI fue fundado en 1929. Luego el Partido Acción Nacional, que es el PAN, fue establecido en 1939. O sea, ya llevan un chingo madral de años. Sí, mamá. ¿Quién más? O sea, güey, qué miedo que estuvimos 10 años solo con el PRI, ¿no? Sí, justo. Y luego qué miedo que después estuvimos PRI y PAN, ¿no? Y luego qué miedo que seguimos. Y luego qué miedo que Movimiento Ciudadano, ¿no? Basta. Los más nuevos son el Partido Morena, que es el Movimiento Regeneración Nacional, fundado en 2011, y el Partido Encuentro Solidario, que es el PES, establecido en 2014 y conocido por sus posturas sumamente conservadoras. Oye, partidos que existieron y quizás no te acordabas de ellos. Ay. Un saludo a estos que ya, que en paz descanse. Deberíamos de pasarlo como en los Grammys, cuando sacan su sección de que hay gente que ya falleció. ¿Podemos poner esto en blanco y negro a partir de este momento? ¡Artur! ¡Qué fea gente! Partidos que ya valían madre, básicamente. Fuerza por México, que pintaron de rosa todo. Yo no recuerdo, ¿eh? Todo nos lo pintaron de rosa. ¿Eso cuándo fue? ¿No te acuerdas? No, no, no. No tengo exactamente la fecha, pero sí recuerdo que México quería estar pintado de rosa. ¡Qué hermoso! Y el rosa es un color tan bonito, oye. Tan mexicano. Ay, no. Ok. Redes sociales progresistas. ¿Ese qué? Ese, de verdad, no tengo idea ni de quiénes son esos güeyes. Redes sociales progresistas. Redes sociales progresistas. Si ustedes ahí en casa sí saben quiénes son redes sociales progresistas, o se acuerdan de un gran momento de ellos, pónganlo en los comentarios. Platíquenos quiénes son, porque no tenemos idea de quiénes son. ¿A qué influencer pondrías de presidente del partido redes sociales progresistas? ¿A mí? ¿A mí? Fíjate. Yo soy muy progresista, estoy en redes sociales. Todo en ese sentido. Oye, pues yo también te ponía a ti, la verdad. Había otro partido que se llamaba Encuentro Social. Este, Encuentro Social sí me acuerdo. Sí. Devastador, devastador el nivel de humillación. Nueva Alianza, Nueva Alianza también me acuerdo de Nueva Alianza. Porque la vieja alianza que hueva, la nueva era la que rifaba. En efecto. La Convergencia, ¿te acuerdas del partido Convergencia? Convergencia no. ¿No? Pues ni ellos acuerdan que existieron. Este me causa mucho mal viaje, ¿no? Había un partido que se llamaba así. Sí, a mí también. Siento que no fue. O sea, ¿quién escogió? Ok, se llama Partido Fascista Mexicano. ¡Guau! ¿Quién en una reunión? Está fuerte, oye. ¿Quién en un meet? Sí. Dijo, no mames, tengo no un nombre, el nombre. ¿Qué opinan de Partido Fascista Mexicano? No, y te imaginas en una... ¿Y qué otros siete cabrones dijeron? ¡Puta, güey! No, güey, no. Te la volaste, está buenísimo, güey. Sí, no, y yo justo venía a proponerte Partido de Nueva Alianza. Pero, Partido Fascista Mexicano, pero este cabrón, güey, ¿por qué? Y yo quería uno que se llamara Partido de la Paz Unida Empaticamente Toda la Sociedad. ¡Guau! No, no, Partido Fascista Mexicano. Que se sepa de... Bueno, algo de lo que no los podemos acusar quizá es de ser engañosos, ¿no? Publicidad de engañosos. No, ellos directo dijeron quién es. Bueno, muy buenas tardes, soy un hijo de perra. Con gusto. No, o sea, de eso sí no los podemos tachar. No, 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 no. Ok. No, imagínate una reunión que alguien que estás todo comiendo con unos amigos y alguien se para y dice, ay, yo voy a votar por el Partido Fascista Mexicano. Y todos... Imagínate llevar a un güey que trabaja en el Partido Fascista Mexicano a casa, ¿no? Que se presentan a tus papás. Papá, mamá, él es Fernando. Déjame tu mano, amigos. Él es Fernando, llevamos dos años saliendo y trabaja en el Partido Fascista Mexicano. Vieja, ya tráeme algo de comer, chingada. ¿Qué haces aquí sentada? ¿No les encanta el machismo en su tono, güey, mi amor? Dame dos... O sea, güey, qué pinche falta de respeto tan ojete. No, oigan, no tengan un poquito de no mames. Este... Bueno, al menos ya... Supongo que ya, ¿verdad? Si no... No, que siento que lo rescatable del Partido Fascista Mexicano es que ya falleció. Eso está increíble, ¿no? De mi parte... Su fascismo está enterrado. Ahí está. También algunos sobreviven, pero solo de manera local, como el Partido Nueva Alianza, ¿ok? Este... Y usted seguramente se preguntará, o no, cómo puede ser parte de un partido político. Y si esta es una de sus dudas, que lo aquejan, que no lo dejan dormir, que lo mantienen en insomnio en su hogar, aquí se lo vamos a resolver. A ver, para unirte a un partido político en México, primero, elige el partido que mejor se aline con tus valores y objetivos. O sea... O sea... Mídele, ¿no? Digo, qué tanta... ¿Dónde está tu escala moral? Exacto. Ya escoges, ¿no? ¿Para dónde te vas? Luego, verifica y cumple con los registros de afiliación, que suelen incluir edad mínima y ciudadanía mexicana, obviamente. Si no eres un ciudadano mexicano, pues no puedes participar como... siendo parte de... siendo cara, ¿no? De estas instituciones. Regístrate como afiliado, lo cual generalmente se puede hacer en línea en las sedes locales del partido o a través de procesos establecidos. Después de afiliarte, podrás participar en diversas actividades del partido, como reuniones y asambleas. O sea, te empiezas a juntar con tus amiguitos. Sí, qué hueva, pero sí. Sí. La neta. La neta, sí. La neta, sí. Sí, pero sí hay gente que sí le interesa. Felicidades y gracias por trabajar por un mejor México, no como nosotros. Yeah. Oye, ¿qué diferencia hay entre los partidos de izquierda, centro y derecha? Cuéntame. Me encanta este podcast porque además es como si regresáramos a la escuela, ¿no? O sea, ¿cuál es el de izquierda, el centro y derecha? Sí. Y ahí como que te refrescas la memoria en enterarte de este pedo porque luego a uno se le olvidan por ser tan... Que si estuviéramos en una escuela, siento que tú y yo ya estaremos demandadísimos. Demandadísimos. Demandadísimos, güey. Habría un chingo de papás aquí. Sí. Quejanos. Oye, mi niño ya dice a ver tres veces al día. ¿Cómo crees? O sea, sí. Sí se sabe todos los partidos políticos que ya no existen. Pero, oye... Mi niño ya no se quiere comer la manzana. Le quiere hacer dos hoyos ahí para ver si se la fuma. ¡No! ¡Ese es consejo de acá, mi chavo! Por favor, no. No hagan eso, ¿ok? Oye, cuéntanos acerca de esto. Los partidos de izquierda son como Morena o el PRD. ¿Y qué quiere decir esto? Que abogan por políticas progresistas y justicia social. Eso es lo que se supone que hacen los partidos de izquierda, ¿no? ¿Qué se supone? Una cosa es de lo que se supone y otra cosa es como la ejecuten. Los partidos de centro, como el PRI, en ciertos periodos, buscan un equilibrio pragmático entre posturas de izquierda y derecha, centrándose en la estabilidad económica. El PRI durante mucho tiempo se supone que fue este tipo de partido que estaba en el centro. Ni muy para allá ni muy para acá. O sea, el PRI es como tu amigo con huella de abandono que no quiere hacer encabronar a nadie, entonces a todo el mundo le dice que sí, ¿no? Y se queda como en medio. El queda bien, el queda bien. Soy. Soy para que sepan. Luego, por último, los partidos de derecha, como el PAN, respaldan políticas económicas liberales y posturas conservadoras en temas sociales. En tu cara. Sí, pues ahí están los tres tipos de diferencias entre los partidos de izquierda, centro y derecha. Ay, señor. Ay, te quedaste pensando en algo. Me quedé pensando en que tuve que votar por Vicente Fox, güey, cuando tenía 6, 7, no me acuerdo. Qué tristeza. Pues es que ya llevaba mucho tiempo el partido de centro en el poder, entonces queríamos un cambio en ese entonces. Y es por eso que nos fuimos hasta la derecha con el Vicente, que ya le cancelaron todas las redes sociales al señor. Ay, mi niño. ¿Ya andará mejor? No sé, andaba ya armándola de pedo. No, güey, es que ese... Siento que, con todo el respeto del mundo, pues siento que Vicente Fox ya es un señor... Haz de cuenta que el Twitter es un automóvil y él todavía trae las llaves. Y ya es momento de que le quiten las llaves a ese señor, güey. Sí, darle una silla para que se siente también. Ya, ponerlo en estas sillitas que sube automáticamente las escaleras, que ya no las tiene que atrapar. Solo así. Exacto. Ya es el momento. Hay que ir buscando. Una vez me encontré a Margarita Sagún. ¿Zabala? No, a Sagún. ¿A Margarita Sagún? No, Marta Sagún. Marta Sagún, Margarita Sagún, qué pendejo. Sí, Margarita Sagún es la que estuvo contenida. Que creo que está, de hecho, va a trabajar con el partido de Xochitl Galvez. Está dentro de su gabinete. Hasta ahorita. Ya veremos si continúa. Pero bueno, pues me la encontré ahí en el avión. Y una persona de a pie como uno, fíjate. ¿Cómo, Cris? Al lado de mí. Humilde, mi chiquita. Sí, humilde, mi chiquita. Literal, mi chiquita. Qué hermoso. Un beso, Marta. Un beso, doña Marta. ¿Qué habrá vivido esa señora? No, imagínate las cosas. Imagínate los tweets de Vicente Fox, pero en vivo, en la casa, todo el día. No mames. ¿Qué? ¿Sí le pongo postear o no? ¿Sí le pongo postear, Marta? ¿Cómo es, Ardita? Ah, que no te atreves, Marta. Mardita. Digo usted, Vicente. Sí, sí, sí. ¿A cuál o si no, mi Vicente? ¿Culo si no, mi Vicente? Mi Vicente, claro. ¿Se sabe que Martita trae doble nacionalidad? No es cierto, eso no sé, güey, pero... ¿Por qué habla en inglés? Claro. Porque Vicente es inglés para Vicente. Así fueron tus primeros pasos en el inglés, amigo. De nada. No, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí llegamos, Diana, en este episodio muy interesante sobre los partidos políticos. Sí, lo sentí muy rápido, ¿eh? Sentí ligerito. Terminamos bien, ¿no? Sí, de tiempo vamos bien. Ya nos despedimos y ya sabemos, muchas gracias. Ojalá que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes toda esta información que les acabamos de brindar. Y ustedes ya saben qué hacer en caso de que se quieran meter a algún partido político. En caso de que quieran ganar esas tremendas cantidades de barro, güey. Yo quizá jalaría. ¿Tú ganarías? A ver qué... No, jalaría. Ah, jalaría. A ver qué nos trae el 2024. Sí, sí, sí. A ver qué nos trae. A ver si no nos ofrecen alguna... No, no, no. Imagínate. No, 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 por favor. Imagínate que se acerquen con nosotros el partido fascista mexicano. Que reviva. Y nos digan, no, ya no es a su mención, pudimos revivir. Ya tenemos nuestro 3%, ¿qué plan? Eso hace falta gente. Ya juntamos las 30 mil personas. ¿Cómo ven? ¿Gustan ir a una asamblea? ¿Qué van a hacer el sábado? La asamblea la vamos a hacer en Choc y Cheese. Para invitar a más gente que participe. Va a haber pizzas gratis. Como en chamba y coca de litro. ¿Cómo ven? Van a jalar, ¿o? Y un kilo de carnitas al centro. Oh, rico, rico. Sí, ya me convencieron. Sí, vamos. Si tú eres fascista mexicano y nos estás escuchando, invítanos, haznos una propuesta. Chance te vamos a invitar a cambiarle el nombre, pero... No, no vamos a estar. Por supuesto que no. No, no. No, canceladísimo. Nos vamos. Cancelado. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima. Diana Wong, tus redes sociales. Mis redes sociales es D-W-O-N-G-R en Instagram y TikTok. Y busquen las redes sociales también del Heraldo, el Heraldo de México. Así nos encuentran por todos lados. El Heraldo Podcast. Ahí estamos en TikTok. Y compartan este contenido. Tus redes. Y las veas son Fergui en Bajo Guy. Y dejen ahí los comentarios y también que compartan este contenido para el tío este que estuvo ahí y con el partido este que ya dijimos y que quieren decirle, no, manches, tío, qué oso que estuviste ahí. Mándale este clip. Clipenlo para que lo pongan en la cenita, en la próxima cena familiar. En la de Navidad. Aprovechen ahí que casi ni les gusta que se armen los pedos ahí por los terrenos. Ay, qué increíbles hay. Me encanta. Muy bien. Mándenos un momento favorito. Coméntanos cuál fue su parte favorita del podcast. Si ustedes saben, algún otro auto curioso que nosotros quizá deberíamos de saber en este momento. Porque, por ejemplo, en el primer episodio que tuvimos, alguien nos puso que hubo un efecto, el efecto Vicente Fox, justamente, en el que por alguna razón todos los niños estaban como crushados con Vicente Fox. Sí. No, no, de que no en a creepy way. O sea, solo como que les mamaba a Vicente Fox, se les hacía increíble. Porque traía esta imagen muy de la botita. Sí, la bota. Vamos a cambiar a México, cabrones. Como así, ¿no? Entonces, que había como este efecto que todos los niños querían que ganara Vicente Fox. Yo no era uno de esos niños, claramente. Pero, que eso me parece un dato muy curioso, muy chingón. Entonces, si tienen más acerca de los partidos políticos y su historia, tracalosa historia, rolellos. Estamos esperándolos. Muy bien. Pues, muchas gracias. Y nos escuchamos la próxima en un episodio más de El Circo del Voto por El Heraldo Poca. Una producción. Una producción. Una producción de El Heraldo Poca. Lo hicimos de la... Guay.